Departamento 1202 en la calle Francisco Graña 547, piso 12, tres dormitorios 120 metros cuadrados, terraza amplia con su vidrio, sala comedor inmensa, está recién pintado el departamento. Aquí pasamos a ver los tres dormitorios, este es el primero, todos con clóseta, el baño que comparten los dos dormitorios secundarios y terciario, el tercer dormitorio y el dormitorio principal con su baño completo incorporado. Este es muy grande, aquí entra una super king, super king. Y su walk-in closet está acá. Eso es, ahora vamos a la cocina. Tiene cocina, área de servicio y lavandería. Y la cocina tiene acá un espacio para el comedor de diario. Móbeles altos, bajos. El espacio para la cocina grande. Ah, y el espacio para la refrigeradora de dos puertas. Este es el área de servicio, o su baño completo. Que si no la ocupan, la pueden usar como para guardar cosas, ¿no? Como la cena o depósito. Y la cocina que también es grande, es ventilada, se abren los vidrios, se cierra acá. Entonces queda independiente de la cocina. Eso sería, arriba hay una terraza, por si acaso. Ya, ahora le voy a tomar fotos. Y tiene su cochera en el primer nivel.